Yo, mi 500 es la maleta, ya solo tengo trazada una meta Comía pa'l pobre coñazo, pa'l sapo que siempre se esconde Un coño en mar en los pacos, siempre confío en todas las mierdas que saco Suben el volumen que todas estas líricas van para rato La música últimamente no trata de talentos, sino de contactos Pero no afecta pa' nada en mí, porque nunca he sido débil Sigiloso como Dark Devil, como Dark Devil Solo trabajo en mí, 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 mí Solo trabajo en mí, mí, mí Solo trabajo en mí, mí, mí Solo trabajo en mí Roteado de chisme, rodeado de envía, solo quiero cingarme esa mina Hacer la muna, hacer una vida, seguir mi vida Mientras disfrutamos todos los días Mi esposa debo conseguir, ¿quién lo diría? Yeah He conocido una cadira que se la rifa siempre a usted Yo se lo paso por encima cuando escuchan estas rimas Se miran a la cara porque ni se le imaginan Con un flow como el Chesina, mi flow en serio que es Una fucking mina que de tanto coñazo se rompe el portamina Coño, pero que vaina dosis de nuevo en la cima Yeah Solo trabajo en mí, 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 mí Solo trabajo en mí, mí, mí Solo trabajo en mí, mí, mí Solo trabajo en mí Freestyle Ya